Exactamente, la Asociación de Operadores y Propietarios de Estaciones de Servicio de Petropark se organizaron y realizaron una conferencia de prensa para establecer obviamente sus discursos ante este debate que se ha dado por la suba del precio de los combustibles. Les quiero consultar en tu nombre, tu cargo por favor. Víctor Mola, propietario de Estaciones de Servicio. Víctor, ¿cuál es la postura que están ustedes teniendo como asociación? Me contabas que están cerca de 80 propietarios, no los que están reunidos. Así mismo, nosotros buscamos desde un principio un diálogo, un diálogo razonable y buscar un poco hacer un análisis de esta suba inminente que había y nos fuimos convocados. Nosotros somos parte, porque somos inversores, hemos invertido más de 150 millones de dólares para que hoy existan 150 estaciones más o menos a nivel país. Escuchaba varias versiones, inclusive algunos comentarios irresponsables de la gente que hoy están encabezando la administración. Inclusive queriendo llevar al lado político, al campo político. Ella en un momento escuché que dijo, creo que en uno de los medios, decía que esta es una cuestión política. Y yo quiero responderle en ese sentido que es cuestión política. ¿Por qué? Porque nosotros, lógicamente, estamos acompañando el gobierno de Marito y Marito siempre su elogán fue Marito para la gente. Entonces nosotros estamos defendiendo lo que es la gente, porque esto va a implicar una suba en la canasta familiar, en los pasajes, en todo. Entonces lo que queremos es realmente estar al lado de la gente y hacer realidad ese discurso. Y si esta presidenta, esta ministra, no entiende o no está del lado de la gente, entonces está en un lugar equivocado. No puede estar administrando ni conformando el equipo de este gobierno que realmente busca posicionar fuertemente, estar del lado de la gente. Entonces quiero que entienda bien que si ella se refiere a eso, a eso se refiere del lado político. Sí, yo le respondo de que estamos en eso. ¿Está por lo menos respaldando políticamente a Mario Aldo Benítez, por lo menos? Así mismo, así mismo. Es un gobierno que nosotros mismos instalamos y vamos a defender. Pero nuestro discurso no vamos a dejar, el discurso de este gobierno no vamos a dejar del lado y no le vamos a engañar a la gente. Porque yo sé que el presidente de la República está con eso, ¿verdad? Por eso pedíamos la intervención de él en esta situación, en este caso. Nosotros no estamos declarándole la guerra a nadie. Nosotros lo que queremos es algo responsable para sacar la opinión pública y decirle a la gente, sube el gasoil porque subió el dólar. Pero, ¿dónde nos llama la atención? Al subir un precio fijo un fin de semana con un comunicado informal y a la vez la suba es superior a lo que subieron los emblemas privados. Petropark siempre fue un ente regulador con su precio para los emblemas privados que le molestaba muchísimo. Aparte que escuché la declaración de la presidenta, que quiero que aclare un poco, ¿verdad? Diciendo de que nada más son 12%, no implica más o menos nada a nivel nacional esta actitud que nosotros estamos teniendo, esta situación. ¿Por qué? Porque son 12% nada más. Pero la realidad, ese 12% de las estaciones de servicio, hoy en cuanto a venta, 12% es en cuanto a cantidad, porque hay más de 2.200 emblemas ante 150 estaciones de servicio de Petropark. Pero Petropark con 150 estaciones de servicio está en cuanto a venta en los primeros lugares con la cantidad de emblemas que ellos manejan. ¿Qué van a plantear? Si menciona que podría haber una reunión esta tarde también, ¿cómo va a continuar esto? Nosotros queremos dialogar, nosotros no queremos ningún problema, nosotros queremos trabajar tranquilo, que se resguarde realmente, porque ella va a administrar, no sabemos hasta cuándo, y nosotros vamos a permanecer y vamos, entonces nosotros tenemos que cuidar una institución que es del Estado, no es de nadie, sino que es del Estado, y al ser del Estado es de la ciudadanía. Entonces nosotros tenemos que ir a defender lo que es de la ciudadanía para la ciudadanía y punto. Se mencionó también que el respaldo se da también por la cuestión política, cartes contra Marito, ¿cómo viene la cuestión? Eso es, realmente es algo que quiere confundir para distraer y desviar la atención. Acá no tiene nada que ver, este es un gobierno donde nosotros somos parte de este gobierno, nosotros instalamos este gobierno de Mario Abdo, y te vuelvo a reiterar, Mario Abdo su eslogan es Marito de la gente, entonces nosotros somos parte de esa gente que hoy le respaldamos fuertemente al gobierno de Marito. Si ella no entiende y cree que no es parte y no se siente parte de eso, entonces está en un lugar equivocado. Y otra cosa, habla de deuda multimillonario de parte de los operadores. Entonces yo quiero decirles que si hay realmente alguna deuda vencida y no cumplida, ella es la primera responsable como administradora de denunciar responsablemente las instituciones donde corresponda eso, y que realmente se ejecuten eso. Yo te digo, Petropar hoy vende, en agosto, vendió 36 millones de litros más o menos de combustible. Bueno, 36 millones implica, estamos hablando de una suma en Guaraní de 200 mil y algo millones. Si hay una deuda de 40 mil millones que ella habla, y es lógico, son facturas a vencer. Ahora, si existiera alguna factura a vencido y no pagado, entonces tiene que ejecutar, ¿no? ¿Qué está esperando? O sea, tiene que ella inmediatamente ejecutar eso. Pero lo que yo no quiero es que ella quiera confundirle a la gente, porque a la gente no le interesa finalmente nuestro problema con la institución. Lo que a la gente le interesa es el toque de bolsillo que le estamos queriendo hacer. O sea, esa es la realidad. Si hoy vos le preguntás a un ciudadano normal, te va a decir, va a salir a favor y en contra de la suba y a favor de regular como corresponda esto. Porque si nosotros hoy permitimos y no callamos, Petropar de un ente regulador va a pasar a ser un ente regulado por las instituciones privadas. Entonces, a eso es a lo que no queremos caer.